Música Uno es listo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Juego Eso ahí Cubre los curros ahí Aguas de acá, de acá les dije A la casa vamos No los veo, pero van a estar allá en la esquina Que no dejen que nos rodienguen y no dejen que se acerquen Del lado derecho Me muevo a medias Una, dos, tres Fuera Fuera, ahora sí Ahora sí Bueno, bueno Ay güey, me metiste Sí Sí Limpio Nada más cuídate los de la entrada De atrás de ti, de tu espalda Cuídate los de allá güey, los que vienen de la entrada David y compañía Quídate los de la entrada ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Te pegue, ¿no? No sé, güey A ver, párate y te reviso A ver, ven Sin broncas Si no, pues te regresas Ah, ahí está Sí, sí, te pegue Ahí lo traes Akira En el Chimac, aquí arriba Simón, ahí va ¡Fuera! 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 A ver Venga ¡Fuera! Si entro, si entro Buena Hijo de la verga Era bien entrado Venga Y yo se Que lo que tenia miedo dije No me traje guantes Y yo era Perú 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 El Perú Es Perú Gracias por ver el video.